El occidente se distingue en sus tibios resplandores y del hermoso sol su luz ardiente viene a dar vida al acallar las flores. Sabes en la plácida enramada modulan de su canto la armonía y la inmensa creación entusiasmada, himnos de amor a su hacedor envía. La blanca oveja, la gentil paloma sobre los campos que el calor orea repiten desde el valle hasta la loma, de Dios el nombre bendecido sea. Nosotros cuya noble inteligencia alumbra la razón en su lupura vamos llenos de amor a su presencia, que es ánfora de bien y de ventura. Si su nombre bendice nuestros labios y si con fe sincera les saluda él, que es omnipotente y sabio, darnos querrá su protección y ayuda. Para que un ejército soporte guerra y males con noble bizarría ha de tener la religión por norte y la fe por exclusiva guía. El hijo es adorarle reverente, porque hoy, desde su cruz sagrada fijará bondadoso en nuestras frentes su dulce y santa paternal mirada. Miradle allí, su poderosa mano alejó la desgracia en un momento cuando lleno de mar el aire insano por doquiera envenenaba nuestro aliento. Él oyó nuestro ruego fervoroso, que es benigno y clemente al parque fuerte y con su acento augusto y poderoso, atrás y basta ya, dijo a la muerte. Tremecía abandonó la presa que en sus manos con afán tenía y esta feraz campiña que doy besa y malo recobró paz y alegría. Desde entonces sus hijos amorosos, culto perpetuo a tributarle bien y plegarias y ruegos fervorosos siempre en los labios y en el alma fiel. Sigamos hoy nuestra costumbre santa, su dulce amparo con afán buquero y cayendo costrados a sus plantas, su bendición rendido sin flores. Hemos aquí, señor puestos de hinojo, que están en ti nuestros sagueros fijos. Vuelve, vuelve mi Dios tus claros ojos y ve el fervor de tus humildes hijos. Tú ya es por siempre nuestra vida entera, tú ya es nuestra fe y nuestra alegría y esta promesa, si preciso fuera, con nuestra sangre el Señor la sellaría. Con el mismo celestial anero que a ti, supremo Dios, te veneramos, a la Virgen de amor reina del cielo, como madre también la idolatramos. Tan sagrado amor dentro del alma, nada en el mundo nos arredra y siempre encontraremos bien y calma junto a tu santa imagen de la niebla. Eso vuestro real es bien, señor, con un mito amigo. Álvaro, ¿vienes tú quizás a celebrar los festejos en honor de nuestro Señor llenos de alegría hacemos? Aunque hacer eso quisieras, me lo impediría el miedo. ¿El miedo? Sin duda alguna. ¿Y un español dice eso? Aunque decirlo me pesa, yo, señor, lo confieso. Con mi valor no me fuerte ni nací para guerrer. Además, con mis temores motivos tienen muy serios. ¿Cuáles? Voy a decirlo que solo para eso vengo. Las torres de Valerma me encontraba hace un momento cuando miré aparecer, en medio del mar extenso, hermosos buques de vela con marciales aparejo. La soberbia media luna, señor, se ostentaba en ellos y pude ver, de la aurora a los trámulos reflejos, que de alma y gente mora se encontraban todos llenos. ¿Qué dice? Lo que vi solo. La respuesta será cierto. Si no crees mis palabras, mandad, señor, a su abuelo y veréis si razón tuve cuando sentí tanto miedo. General, que me admiran las palabras de este necio a las noticias que traen, no me es posible dar credo. Ve, infórmate tú mismo. Si es cierto que un ejército de soldados africanos pisa nuestro hermoso suelo, vuelve al punto a avisarme que las órdenes daremos recibiendo a los infieles como cumple el honor nuestro. Vuestros reales mandatos voy a cumplir al momento. corazón impaciente con fuerza llenó polante ansiando vengar ahora del mono audaz en un tráfico. ¿Será cierto que han pisado mis fronteras arrogantes sin temer al rudo empuje de mis soldados leales? ¡Oh! Tansa fuerza audacia, yo juro que de vengarme de las impías ofensas que esa cruz se agrada. Tú, lo hizo a Rigo Vinita participaron en él. No te alejes, por si algunas órdenes quiero dar. Sí, señor, vuestra voluntad cumplido. ¿Tiemblas, cobardes? Sí, es verdad, porque preveo que va a trabarse un combate y estaré mal si me voy, pero estaré peor que ando. Ya diviso a un generado que viene hacia aquí adelante. Él nos sacará de duda. Soldado, paso de paro. ¿Y bien? Cuanto nocteo en siempre es una realidad. Por loco intento las cuantas buras nuestras playas pisan o ya lanciando nuestro rico suelo. ¿Vos lo has visto bien? De la mañana los primeros trébulos reflejos vi resbalar sobre las verdes aguas de sus caderas los pesados remos o las espumas de la tecila janto para dotar el líquido de men? Sus naves vuelan como raudas aves al forzado hogar de sus remeros y al compás de los cantos de Mahoma redoblan su volante y sus acuerdos. ¿Son mucho? Señor, sus caravelas cubren del mar el turbulento espirgo y a sus tendidas y movibles lonas espacio falta en la región del viento. ¿Qué intentan pisar de nuestra playa con tan hogaz y decidido el pecho? ¿Qué intentan preguntáis? Pienso que muy en breve mi gran rey señor vais a saberlo. Pues un embajador de los cintiares hacia aquí se dirige según creo. Mientras yo me preparo a recibirle ve, sal con los nuestros alincuentes y le hará los honores que un monarca debe hacer a quien llega a su reino. mi corte reuniré. Mis valientes soldados y súbditos en medio escucharé el mensaje que ha atrevido eleva hacia mi trono el bolo fiel. Mensaje de guerra trae de mi fiel el enviado. No puede ser otra cosa entre un bolo y un cristiano. A Dios nos ayudará. Mis valientes soldados su arrojo y su bizarría en fiel y desaprobado y salieron victoriosos siempre que en batalla entramos. Estar el ejército al frente ya de la gloria a los labros vino a agruparse alrededor mi pendón castellano. Deseaba tenerte un bajador a mi lado pues el momento ha llegado en que todo súbdito fiel ante su rey haga tarde de la adhesión que le impida pues amenazado mira su persona y su poder. ¿Es posible? No lo dudes. El mono pisa esta tierra y es sin duda que la guerra hoy nos viene a declarar. Y como en su poco orgullo el musulmán ha olvidado que en cada español soldado un nuevo Cid a dañar ¿Acaso ya no recuerdan nuestra gloria conquistada en los muros de Granada que rindió nuestro poder? Y no aparece ante su mente la corona más hermosa que en las navas de Tolosa adquirimos con la dor y no tiemblan los cobardes este vecino de Panto recordando que el de Panto se alzó el pendón de la cruz y rota la media luna surgió un giro circular cuando iluminó los mares del sol la postrera luz ¡Oh! Pues si tantas hazañas nos detienen su asadía que vengan por vida mía que aquí castigo dañar porque los hijos de Maro escucha el honor que tenemos y aquí desde que nacemos sabemos todos luchar bien por Dios que esa bravura y ese bizarro ardimiento prestará fuerza y aliento aún al cobarde mayor yo también la guerra han sido mi valiente soldado sé que es tan entusiasmado lleno de fe y de valor por mí dejarán gozosos sus placeres sus hogares y atravesarán los mares si yo se los demas guí feliz pues el mensajero que hoy nos envía el rey Moro pueda mirar el tesoro de valientes que hay aquí ya puede presentarse el enviado ahí está mi señor el rey Moro la lata guardes llegas ante mi ejército y mi pueblo como narca el fiel di el mensaje escucha un momento rey cristiano y sabréis el motivo que me trae los largos años de terribles de guerra de sangrientos y órbitos combates don Fernando el católico y su esposa nos arrojaron de los patrolar hubo rincón en la florida venga que no regase el amor y el calzante teniendo que llorar en la derrota los más tristes y burcos sustan oír tu vino del hermoso suelo donde reposaban los amados padres dando el último adió a sus tenitas dando el último adió a los lugares donde pasaron su tranquila infancia excepto ni que tú libre de mal fuimos de las playas a las pujarras a las sierras incultas sin ferazas pero allí también nos persiguieron con más afán porque lo hicieron entonces acosados por loquiera cercanos de miseria no de hambre al acto y cabrazados a sus regiadas fuimos con nuestra frente y nuestro mar allí que nuestra patria nos encanta podemos recordar a cada instante y a la orilla del mar que nuestra planta se atocaba con rápido lejaje de que es una voz la desgracia horrible que nos lanzaba por el mundo grande juntamos armas nos reunimos todos y sedientos de muerte y sangre al grito fiel de verdad de guerra armar las trago nuestras fuertes nabras al divisar las playas españolas las calles la entusión madorate y un brillo general de nuestro labio lleno de fang y alegría sale y todos juntos orirán primero que abandonar la empresa que nos trae abre y motril primero que ninguna es nuestro hermano que se lo la cae y ya de su castillo la de la torre o sea del profeta del estandarte aquí venimos ya de ese castillo el bizarro no me pide la llave que de malo queremos ser los dueños antes que la luz de ti acabe y si no tenéis al punto la demanda que hoy su valor por mis conductos se hace con la duda de la hermena de esa torre cuando vemos ¡vívala! 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 metés tu lengua infiel es la arrogancia por quien soy muy cara de constarte si no recuerdas que te encuentras hoy hasta un pueblo leal de un rey de la más que contestaré y jamás nos rendimos a salvajes que dejan el desierto y como fiera sobre los pueblos de improviso cae y que nos llamamos españoles que somos cristianos y es bastante para que sepa que la gloria siempre nuestro invisto que el don lleva adelante por mí y por mis soldados animosos haz esto con orgullo este combate que dará un florón más a mi corona y un laudo a mis ejércitos leales en nombre de mi rey yo se aconsejo que a la vez cuando se siga en el instante y de ese Cristo que os infunde aliento nos entreguéis y me pica la imagen ¿qué has osado decir? sin duda alguna ¿cuánto y tanto lo amamos? tú no lo sabes y antes que perderse enrique santa perderemos contentos nuestra sangre te juro por el ángel sin hostales haz las cosas cristianos de entregarme otros bravos soldados africanos se pierden con el motivo y con muchas claves caerá sobre las huertas castellanas que estremecid a el corazón cobarde hazlo en progresiva hallando solo muerte y desolación en el combate siente vive los cielos despeído y jure que la vengo de arrancar señor danos la vene y al momento vamos a castigar a todos sus trajes no yo al frente me pondré aunque mi siena la corona real de mi linaje se ostente brilladora hoy ejemplo daré a mis ejércitos leales todos seréis vencidos y a este pueblo de defender queréis tener romantes jueguemos de poner y su ceniza estará lleno y llevará a los aires no que si alguna llama se levanta será para alumbrar tus funerales parte ya diría que el que te ha enviado en la arena en las hojas de los árboles habrá enemigos que vencer no pueda podrá soldados que hoyarán sus naves que cada hijo de varón es un héroe y aun teniendo ventaja en el combate si habéis de luchar aquí necesitamos para cada español 100 urbano en el campo con alto castellano que aguarda mi huesta formidable allí verás tu soberbito y tu renuncia como mella le pago nuestro faje aplausos y tu renuncia 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 y tu renuncia